tengo que reconocer primero que nada que ha mantenido el espíritu de lo que ha sido nuestro compromiso con nuestra sociedad puertorriqueña es reconocer los logros de nuestra gente en todos los ámbitos incluyendo uno que nos llega bien cerca a nuestro corazón que es el deporte nuestro presidente el radio caldona que ha hecho un trabajo extraordinario el allí dos bendiciones gracias por tu sensibilidad que el deporte mueve la economía del país crea grandes ciudadanos evita esos jóvenes que se nos pierdan en las calles y yo mientras esté aquí como legislador en la cámara de representantes yo voy a dar la batalla por todos los deportes y yo también quiero agradecer a mi directora de mi oficina Sanita Velarde que es de Río Grande que inmediatamente me habló de hacer este humilde homenaje inmediatamente le dije que sí ah no son de tu distrito no importa yo represento en la cámara de representantes el deporte puertorriqueño y de ahí lo voy a hacer y para mí más que un orgullo lo tenerlos en la mañana de hoy aquí junto a su familia y los grandes y personas que nos acompañan en el turismo y el turismo que nos acompañan durante la mañana solo quiero desearles muchas bendiciones a todos ustedes gracias por representar a nuestro país con orgullo gracias por el sacrificio enorme que ustedes hicieron para ser grandes ciudadanos de nuestro país grandes atletas puertorriqueño lo que les deseo es salud muchas bendiciones y que aquí desde la cámara de representantes tienen una voz así que un placer para mí y a su familia y todos los que están aquí presentes hacerle este pequeño homenaje a dos grandes atletas puertorriqueños así que papá dios nos bendiga a cada uno de ustedes y la voz del deporte tiene una persona que va a dar la batalla por todos los deporte en este país así que un fuerte aplauso para mí para mi papá dios muchas gracias